Bueno, lo que impacta es la organización que tienen y la manera de llevar todo eso, ¿no? Porque evidentemente nosotros trabajamos en equipos reducidos que son de 10, 15, 20 personas y a veces la parte organizativa cuesta, ¿no? Y cuando ves un lugar tan grande con tantas responsabilidades, ¿no? Y que hay que estar tan unido que cada rincón de la cadena de funcionamiento esté funcionando y a nivel de tanta gente, pues la verdad que impresionó, ¿no? Eso es verdaderamente una lección, ¿no? De organización. Y ahí a tamaños tan impresionantes para nosotros, ¿no? Porque es un cachofábrica, ¿no? Un bicho grande, hay que saber manejar eso, ¿no? Bueno, el impacto primero va a ser hacer ese show, ¿no? Yo siempre considero que la parte más importante de mi obra son más los conciertos que cualquier cosa que grabe. Es lo que mejor sabemos hacer. Entonces ya el encuentro de domingo para mí es algo que quedará marcado para toda mi vida y espero para el público también y todo lo que sea positivo para todos. Y luego, pues a nivel más de escritura de canciones o de inspirarse, pues evidentemente será una inspiración fuerte también. Pero ahí ya no mando yo, manda la inspiración. Exactamente. Para nosotros es un gusto y un honor. Quiere decir que aportar a esa experiencia para mí es súper importante como persona y va a poder apoyar, ¿no? Y vuelvo a insistir que sinceramente creo que mucho, mucho del público va a venir sabiendo a dónde van, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.